Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de vuelta al canal, el día de hoy les traigo un gran addon, un update que le dieron al Mosey Mobs para Minecraft Bedrock 1.18 La verdad es que es un mod muy completo, un mod que cambia completamente la perspectiva de nuestro Minecraft Y le dieron unas muy buenas mejoras, tanto en movimientos como en renderizados, como diversas cosas que tenemos en este mod Les voy a explicar ciertas cosas que cambiaron, también les explicaré lo que podremos hacer y lo que podremos obtener en nuestro mundo de Minecraft Bedrock 1.18 Con este addon increíble Pues iniciamos como es costumbre chicos, con diferentes mobs que realmente le dieron algunos diseños diferentes, les cambiaron las texturas en muchos de ellos Y el cooldown de cada una de sus habilidades las bajaron o las acomodaron para que fueran de la mejor manera Voy a agarrar de esta aquí, porque lo que no tenía son a los aldeanos Voy a agarrar aquí unos pequeños aldeanos para poder utilizarlos en nuestras pruebas Y cuando digo pruebas es que ningún aldeano resultará herido para estas pruebas Bueno en fin, tendremos como ya saben de este mod, tendremos lo que son los diferentes instrumentos Podremos por ejemplo, lo que es el mod, por ejemplo, tenemos este apartado que por el momento no se utiliza No lo han activado, ojalá que algún día lo activen porque es una pestaña que va a ser importante No importante porque aquí vamos a tener pues ahora si todo lo que son los temas de este mod Por el pronto lo de este addon no lo encontramos aquí, lo encontramos como siempre abajo de nuestros materiales cuando le ponemos en todo Tenemos estos diversos materiales como las herbatanas, como los dardos que no puse aquí Y los diferentes complementos, por ejemplo, lo que es el hacha Asimismo chicos, tendríamos por ejemplo, si nos vamos nosotros en ajustes, también vamos a encontrar en la parte de arriba Encontraremos el apartado del addon y aquí podremos ahora si ver para que sirve cada una de estos addons Estos jefes, mini jefes y así vamos a poder nosotros entender un poquito más donde los podemos encontrar Y de qué manera podemos derrotar a cada uno de ellos No me quiero embolar mucho, así que vamos allá Traigo un efecto, un efecto que vamos a ver pronto, que es este efecto que está aquí Que no me lo puedo quitar, les voy a explicar ahorita cómo funciona Pues bueno, cuando tenemos y matamos al jefe barbacoa Vamos a poder nosotros utilizar esta máscara y con esta máscara vamos a poder tener a nuestros secuaces A cada uno de estos secuaces, miren, voy a romper algo aquí, perfecto, malamente ahí Perfecto, también tendríamos aquí lo que es este Uy, se ha quitado Quitamos esta aquí y quitamos esta de por acá Vamos a quitar esta por aquí y esta por acá Y nosotros ahora sí, con estas máscaras que vamos a poder recolectar al matar al jefe Podremos ahora sí tener a nuestros secuaces Los cuales se van a mover perfectamente bien con este nuevo update Y tendríamos todos estos tipos de secuaces los cuales vamos a poder jugar con ellos Y cuando tengamos nuestra máscara ellos nos van a seguir y nos van a defender Uno de ellos van a curarnos, otro de ellos van a pelear y otro de ellos van a pelear más Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante Vamos a matarlos para que no nos sigan Mira, 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 ahí están peleando Ahí están peleando, están peleando ¿Pero qué culpa tiene la pobre oveja? No, 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 vamos a matarlo Bueno chicos, ya que castigamos a nuestros monitos por andar peleando contra los animalitos Tendríamos lo que son estas herramientas Pues tendríamos lo que es esta lanza que hace 5 de daño Tendríamos también el hacha También tendríamos lo que es el casco del hacha Este casco que lo vamos a poder obtener cuando derrotemos al jefe Que nos vamos a encontrar más adelante Después de esto chicos, vamos a quitarnos esto por aquí Esto por acá y esto por acá También chicos, tendríamos lo que es el talismán Ese talismán nos va a permitir a nosotros crear ciertas cosas muy importantes Pero esto lo veremos más adelante A hecho aquí ya lo tenía Yo lo tenía preparado Teníamos lo que es la cerbatana Y también tendríamos lo que es Vamos a romper todo por aquí Perfecto, ¿por qué? Porque traigo esta maldición chicos Esta maldición que pronto les explicaré cómo funciona Y también tendríamos este otro cristal Que también nos lo va a dar uno de los jefes Ahora chicos, veremos a los mobs Cada uno de ellos Con el nuevo renderizado que les llevan a cada uno de ellos Y las nuevas habilidades Por ejemplo, tendríamos a lo que es el bebé Foliath Que este pues obviamente como dice su nombre Es un pequeño bebé antes de que crezca Y se convierta en una planta carníobra Después de ello chicos, tendríamos a lo que es Al generador de Naga Naga chicos es un dragón El cual escupe digamos ácido Anteriormente peleábamos contra él Wow Anteriormente peleábamos contra él Y cuando lo matábamos El mob huía hacia el cielo En esta ocasión cuando lo matamos El mob cae Y pues bueno, tendríamos esa animación ahora Vamos a ver si lo matamos Uh, lo matamos No, no Vamos a ver si lo matamos Perfecto Uy Uy, ahí lo matamos chicos Ahí lo matamos Y ahora sí Cae al cielo sin ningún problema Esa es la nueva Blue nuevo que tiene este Este addon Ahora chicos vendríamos con el siguiente mob Que es el generador de lintern Esta es la linterna que nosotros encontramos En, pues ahora sí en el bosque Y lo encontramos en las noches La animación ahora es diferente Si se fijan ahora El bonito Pues Aparte de que se mueve muy bien Puede flotar Y se ve muchísimo mejor Vamos a matarlo Ahí está Lo matamos Y bueno Ahí nos da Lo que es la gelatina El siguiente chicos Que tendríamos ahora Sería lo que es El generador de grotol El generador de grotol Es el cagarejito Que conocemos Que vamos a poder Buscar y encontrar En las minas O a veces va a salir En nuestra casa Y lo que tenemos que hacer Es picarlo rápidamente Antes de que este animalito Huya Y pues ahora sí Baje a lo que es El subterráneo Así como lo vimos En este momento Y lo nuevo es que ahora Este mob No podrá ocultarse Bajo la madera Entonces así Podríamos nosotros Guardarlo Sin ningún problema Ahora En el siguiente chicos Tendríamos al Al nuevo generador Que se llama Pharaoh's Growth Naut Este mob Que conocemos Nosotros ya En diferentes series De algunos youtubers Es aquel Que tiene Pues ahora sí Lo que es Este Soldado Soldado De la época medieval Entonces Al que tenemos que matar Por la parte de atrás Tendríamos Hay nuevas animaciones Ahora Él no puede Usar mucho Su hacha Él no la va a poder Utilizar muchas veces La tiene ya una Y tarda en cargarse Por ejemplo Aquí lo usamos Una Y yo le sigo picando Y no Tiene que esperar A cargarse Eso es lo nuevo Que tenemos nosotros Para lo que es Ese mob Ahora chicos Tendríamos lo que es El siguiente generador Tendríamos lo que es El jefe del sol Baraco Este jefe Es el que nos va a dar Lo que es la bendición del sol Lo que es la máscara Y tendríamos que Matarlo A él Él pues obviamente Nos va a dar Lo que es la máscara Y lo que nos va a dar La bendición Que yo tengo En la parte derecha En la superior derecha Esa bendición Nos va a permitir A nosotros Utilizar ciertos poderes Que ahorita Vamos a ver Vamos a ver Con el siguiente Mob Vamos a ver ¿Es este? Este es el que tenemos Aquí Es el generador De Frozmau Este generador Pues obviamente Nos va a dar Lo que es Esta habilidad Que es el cristal de hielo Y bueno Podemos hasta Poder aquí Que se peleen entre ellos Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner este por acá Y mira Ahí están Ahí se están peleando Este nos va a dar Lo que es la bendición del hielo Mira Ahí la tiene Ahí la tiene Aquí la tiene Y acá vemos A lo que nos da La bendición del sol Vamos a ver Que se peleen Vamos a ir a que se peleen entre ellos Mientras seguimos nosotros Revisando Pues todo lo demás Ahora tendríamos Lo que es El generador Ahora sí De la planta carnívora Esta planta carnívora Ahora sí es la adulta Y bueno La vamos a encontrar por aquí Y pues bueno Mira Uy 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 Se están peleando Se están peleando muy bien Uy mataron al jefe Jefe Mataron al jefe sapo Y ahí nos dieron Lo que es la máscara Y aquí tendríamos Lo que son Pues bueno Que bueno Están súper geniales Están súper súper geniales Ahora chicos Vamos al siguiente Al siguiente mob Que es este El baracoa Que vienen siendo los monitos Los monitos En forma de grupo Y pues bueno Ahí se ve como que Van a pelear con la persona Y a defender A vengar a su jefe Van a vengar a su jefe Y ahora sí chicos Tendríamos Pues ahora sí Lo importante del mob ¿No? Que es la bendición Que es el talismán De tierra Y lo que es el talismán De cristal Una vez que nos ponemos El talismán De cristal Nosotros vamos a poder Congelar A cada uno de ellos La animación Pues bueno No es la mejor Realmente Por ejemplo Nos ponemos en Se ve ahí Sí se ve Un poquito Y deja de verse Nada más al principio Es cuando se ve Y deja de verse La animación Pero funciona muy bien Y luego tendríamos Lo que es la bendición Del talismán De tierra Ese talismán De tierra Lo que va a permitir Es que una vez Que le demos click Voy a quitarme esto Generador Ajá Voy a quitarme este Y voy a ponerme Este por aquí Y ya en la parte Superior derecha Ya tendríamos Lo que es Esta nueva habilidad Que es lo que nos va a permitir Dar click derecho Y vamos a poder sacar Lo que son Bloques de la tierra Y pegarles Y pegarles Esto es lo que hace Y si nosotros Le dejamos Dando click Derecho Todo esto Hasta que Solito Automáticamente Va a soltar Un Pues un pedazo De tierra Un pedazo De tierra Ahí flotando Muy bien Pero una vez Que le peguemos Se va a destrozar Por completo Bueno eso es lo que Lo que haría el talismán La verdad que está muy chulo La verdad porque Realmente Aquí puedo levantar esto Y se le pegamos Y matamos Al pollo Y por último Tendríamos La bendición del sol La bendición del sol Una vez que nos lo activamos Ahí la tenemos activada Vamos a utilizarla Por ejemplo Con el click derecho En el suelo Vamos a utilizar El rayo Uy No me quité esta Hay que quitar los detalles Porque no funciona Ahora si Ya que tenemos este Ahora si Aventamos click derecho Y vamos a hacer Este rayo Por ejemplo Haremos otra vez El click derecho Y seguiremos lanzando Estos rayos Ahora si nosotros Nos ponemos Con shift Click derecho Y vamos a poder utilizar El rayo Del señor Barbacoa Pero bueno Está buggeadísimo Está buggeadísimo De hecho no podemos matar Ninguno Mira le damos aquí Uy parece que si Parece que si Como que tiene un rango Porque por ejemplo Al caballito que está acá Que sea nuestra prueba Vamos a ver Si está muy buggeado Esto Tenemos que estar Súper cerquitas Para que funcione Para aparecer Vamos a ver aquí Si mira Como que tiene Un espacio De digamos Dos o tres bloques De Pues bueno De distancia Y bueno Tendríamos aquí A lo que es este El frosty Y pondríamos aquí este Y ahora si Se pelearían aquí A muerte a ambos Esto nunca lo hemos visto Esto jamás Lo hemos visto Pues nada chicos La verdad es que es un mod Muy completo La verdad es que se los recomiendo Muchísimo Sé que les va a gustar mucho Tenerlo en su mundo Para que puedan jugar Con sus amigos Y así obtener Todas estas recompensas Y ser Los dueños Y llamos Del señor De los mobs Y de los subjefes Y de los jefes Que encontramos aquí Sin más chicos Pues nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este mini review Si les gustó No olviden suscribirse Darle like Eso me ayuda a mi muchísimo Y recuerden que en la descripción Les dejaré el link de descarga Para que puedan ustedes Descargarlo E instalarlo En su minecraft Sin más Me despido En el siguiente video Los veo Adiós ¡Suscríbete! Adiós Adiós